Pero en el agua, la historia es totalmente diferente. Capaces de saltar metro y medio para atrapar una presa, y ejercer 2.700 kilogramos de fuerza en una mordida, el doble de un compactador de basura normal, los cocodrilos son los depredadores máximos. Germanus Pelser y su familia pensaron que tuvieron un golpe de suerte cuando se toparon con una docena de cocodrilos alrededor de los restos de un hipopótamo. Uno en particular atacaba la piel del hipopótamo de 5 centímetros de grosor. Pero no esperaban visitantes. Un hipopótamo sería una buena comida, pero el riesgo de entrar al agua es enorme. El león en la otra ribera decidió que quería comer. Agarré la cámara de inmediato porque sabía que sería bueno. Los leones cuando se acercan al agua tienen miedo de los cocodrilos, ya que no están en sus terrenos. Fue increíble que un león pusiera su vida en peligro al ir al agua con cocodrilos. Se sabe que en ocasiones algunos cocodrilos agarran leones cuando estos están tomando agua en la orilla. Pero igualmente algunas veces los leones encuentran en tierra un cocodrilo pequeño y lo atacan y lo matan. Como los cocodrilos son más fuertes y mejores en el agua, pensé que los leones perderían. De repente, un segundo león entra al agua desde la ribera opuesta. Su ruta hacia los restos es aún más peligrosa. Se tropieza y cae directamente en la línea de fuego. Claro que quiere salir del agua lo más rápido posible porque es vulnerable a un ataque de cocodrilos. Fue excelente ver el poder que tiene un león para cruzar una corriente fuerte y llegar a las rocas. Podrán estar fuera de su elemento, pero los cocodrilos no son la única preocupación de los leones. Es probable que sean de manadas diferentes. Estos dos enemigos son un peligro para ellos mismos. Por suerte, un banquete tan grande es suficiente para satisfacer a todos. Probablemente toleren la presencia de los demás mientras comen. Luego de eso, cada quien tomará su camino. No creo que ver algo como esto suceda pronto y si llegara a pasar tendría mucha suerte. Es raro ver que un león tolere a otro depredador sobre una presa. Como son más grandes y fuertes, usualmente la roban. No lo dices, no lo dices. Gracias.